Bienvenidas, bienvenidos amigos, amigas. Bueno, si estás aquí es porque necesitas escuchar algún mensaje. Bueno, vamos a ver primeramente cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Nuevos proyectos a la vista, hay nuevas colaboraciones y nuevas cosas que van a empezar a venir, que van a empezar a surgir y se te va a quitar esa sensación como que estás con tu mundo patas arriba. Porque para muchos sí que es verdad que estáis atravesando una situación muy compleja, muy complicada. Es como que muchos decimos, es que no me sale nada bien, todo está patas arriba en mi vida. Pero los cambios llegan. Muchos estáis terminando una formación, unos estudios, un máster, estáis terminando una preparación para el mundo laboral, para el mundo profesional. Eso os va a hacer avanzar también, lógicamente, y estar preparados o preparadas para, digamos, un nuevo comenzar. Nuevas cosas se van a empezar a dar. Y vienen cambios también en el mundo laboral. Algunos vais a empezar un nuevo trabajo, una nueva actividad, una nueva profesión. Vais a hacer cosas diferentes a las que estabais haciendo actualmente. Otros vais a estar comprando, vendiendo algún tipo de artículos, de cosas que os van a hacer que tengáis ingresos. Vais a tener esa facilidad, ¿no? Para comprar, para vender esas, digamos, transacciones, os va a reportar beneficios. Para muchos es un nuevo trabajo que llega, ¿eh? Un nuevo trabajo y además llega rápido. Hay noticias de un nuevo trabajo. Tú tienes experiencia, tienes fuerza, tienes energía para desempeñar cualquier trabajo que se te ponga por delante. La economía también va a estar saneada. Va a haber cambios y va a haber ingreso de dinero. Y sobre todo llega el triunfo. Va a venir el triunfo en la economía, el triunfo de dinero, el triunfo económico, el triunfo en el trabajo. Vas a verte en un puesto de trabajo donde va a haber gente que te va a tener envidia, que te va a tener... Bueno, pues va a querer también tu posición, tu puesto de trabajo. Porque eso siempre a veces pasa, ¿no? Que las entidades, en los trabajos, en los centros laborales se desatan mucho entre compañeros. Cuando una persona te estaca y consigue un puesto mejor, bueno, pues pueden ocurrir esa serie de cosas. Vamos a ver cómo están las energías para las personas que ahora mismo estáis en una relación sentimental, en una relación de pareja. Vamos a ver cómo están las energías. Trabajo, estáis bien, normalmente tú estás bien en tu puesto de trabajo. Tienes un trabajo que funciona bastante bien. La persona más o menos exitosa en su sitio de trabajo y está reconocida en su puesto de trabajo. Pero tu persona especial no está como muy clara, con las ideas muy claras, con los pensamientos muy claros en relación a la situación, a la pareja. Esto te hace a ti también tener algunas dudas, dudar y pensar algunas cosas. Pero normalmente estáis dentro de un hogar, dentro de una familia. Pero se están dando, se están dando algunas cosas, algunas cosas raras posiblemente. Porque aquí te habla de una posible, un posible desenlace de desengaño amoroso, una desilusión, una desilusión amorosa. Aunque también te están hablando de que tu pareja tiene como muchas ilusiones, tiene como planes. Pero te sale como que hay o ha habido una desilusión amorosa. Pero hay conexión, hay conexión por parte de los dos, hay amor, hay unos sentimientos de amor, hay entradas de dinero. Pero tanto por las dos partes, por parte de tu pareja, por parte tuya, económicamente, estáis o vais a estar muy, muy, muy bien en el plano económico. Y al final triunfa el amor porque hay amor y va a haber muchísima más conexión de la que está habiendo en estos momentos. Va a haber mucha conexión porque es que hay amor, o sea, hay amor. Bueno, vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tienen una relación de pareja. Vamos a ver cómo están las energías. Cambios, 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 llegan bastantes cambios, bastantes cambios, bastantes, 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 bastantes cambios llegan. un nuevo comenzar en tu vida va a haber un nuevo comenzar aunque tú no tienes las ideas claras en cuanto a comenzar una nueva relación muchos es como que estáis a gusto y desconfiáis o vas a desconfiar de la persona que llega vas a tener desconfianza los cambios están aquí ya mismo ya mismo hay cambios bastante fuertes hay un nuevo comenzar en tu vida una nueva relación amorosa llega, comienza es también puede que algunos estéis ya en conexión con alguien y de lejos, no de cerca de bastante lejos de donde residís habitualmente estáis también en un buen momento laboral los que estáis en pareja estáis con trabajo y estáis laboralmente bastante bien estás teniendo o vas a tener una conexión con alguien pero que vive lejos muchos ya estáis teniendo esa conexión o esa comunicación estáis hablando con alguien o estáis comunicando con alguien a través de internet, online con alguna persona que no está cerca de donde estáis vosotros residiendo una persona que es muy carismática y está en una buena posición económica es una persona que en la profesión está también reconocida en su profesión tiene un buen trabajo y va a haber una conexión bastante fuerte va a haber bastante amor va a haber muchísima química va a haber atracción química pero no se va a dar tan rápido va a ir un poquito un poquito lenta la situación pero además sobre todo si es con alguien que estás teniendo esa comunicación que no es de tu misma ciudad no es de tu mismo país donde tú resides la comunicación digamos que el que se desarrolle como una pareja como un compromiso que esto sea una relación de pareja tardará pero sí que va a haber una conexión importante una conexión muy bonita una conexión impresionante pero despacito despacito las cosas se van a ir acomodando despacito bueno y por último nos vamos a quedar con el mensaje que tienen para el día de hoy los ángeles vamos a consultar el oráculo de los ángeles de la Atlántida a ver qué mensaje tienen para ti hoy el arcángel Gabriel te está hablando de elegancia vamos a ver bueno pues Gabriel te dice que desea que recibas el don celestial de la elegancia esta siempre nos es concedida cuando más la necesitamos por lo tanto piensa en cómo puedes haber enmascarado un aspecto de tu vida que por tanto estés experimentando una ausencia de este elixir divino Gabriel está pidiéndote que despliegues tus alas y que hueles como un cisne hacia aguas más limpias allí probarás una forma renovada de ser percibiendo las purezas de la vida y reconociendo de verdad a tu alma como un don de elegancia qué bonito el mensaje de Gabriel bueno pues este es el mensaje de los ángeles para ti en el día de hoy bueno pues espero que se te haya podido aclarar alguna duda suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido te mando bendiciones en el día de hoy gracias